En la primera sesión, protección de datos biométricos y su tratamiento, Alejandro Esquivel nos explica cómo la creación de una identidad digital representa nuevos retos para la entrega, procesamiento y resguardo de los datos biométricos personales. Acompáñanos este 28 de mayo a las 9 de la mañana y caminemos juntos hacia una identidad digital.